147, el huerto está sabroso pero donde quería preguntarle, salirnos de ahí profe, de los pesados, es bueno lo de Fran Sánchez, el cubano, que usted lo conoce muy bien también, ahora se está hablando que dice casi un hecho, la pelea contra F, a Jabba, prospectos a Fran Sánchez con 28 años a Jabba tiene 27, los dos invictos, es la nueva sangre esta que viene, ¿qué le parece ese no es una pelea fácil para el cubano, no porque este hombre pega es un hombre que te mete presión y va a mover cómo él acepta la presión y eso cómo él se va a sentir yendo hacia atrás para mover, tendría que cruzar mucho lo que es el bolseo lateral y que no se quede enfrente el africano que tiene la extremidad larga también, le saca 7 pulgadas, eso es un buen punto y dos de altura, no, 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 es una pelea wow, wow, yo quisiera que ganara el cubano, pero no va fácil es una pelea bastante discutida, hay que ver quién luce mejor ese día pero tiene oportunidades también, puede hacer lo suyo vamos a ver cuál es el plan que va a utilizar los reinosos para esa pelea y espero que gane y deseo que el cubano se lleve la que se lleve la victoria ese día ¿me entiendes? pero una pelea pero una pelea difícil de pronosticar de pronosticar de verdad usted como entrenador que viene de la escuela cubana por lo general lo que tenemos entendido es que que se defienden con las piernas moviendo las piernas y sacando da la impresión que los mexicanos usan más la cintura es decir, que es menos pierna y más cintura claro una tiene su mérito y la otra también es decir, esto es maneras de boxear en el caso de Fran Sánchez le están cambiando eso o Fran Sánchez puede de momento le puede manejar las dos escuelas seguir usando las piernas porque evidentemente Reynoso dijo que lo quiere poner más fuerte para batallar con esos heavyweightes grandes yo creo que eso sería una opción muy buena darle más volumen para que aguante y para que pegue más también es un trabajo ya de subirle el peso un poco también que él coma mucho más fibra para que el cuerpo coja más músculo y coja mucho más fuerza tendría que ser un trabajo muy bueno pero es un encuentro con un tren ahí que tira que tira golpe va para adelante y pega pega muy fuerte este africano de verdad le deseo lo mejor a Fran espero que se que se prepare muy bien que haga un trabajo magnífico que busque los spares que le corresponde a hacerlo y que se lleve la victoria eso por nosotros los latinos y por nosotros los cubanos que lo vamos a apoyar siempre pero es una pelea de cuidado de cuidado de verdad tomando en cuenta eso que hemos hablado de Tyson Fury de Deontel Wilder que hemos hablado de Anthony Joshua está el King Kong Ortiz también cubano Andy Ruiz por allá Dubó por otro lado Joe Joyce oye escandela lo que hay en esos pesos pesados usted le ve a a Fran Sánchez madera para triunfar en esos pesados profes adelante porque es una era donde hay muchos caballos allá arriba tendría que cambiar eso es eso es difícil ahí es difícil de verdad que yo le deseo lo mejor que ojalá que lo pueda lograr porque lo puede lograr pero pero está muy difícil la división en estos momentos con los con los monstruos eso tan grande yo creo que con él con el que mejor él haría la cosa sería con con Joshua pero pero que va con Fury con Fury con Wilder wow un poco un poco difícil la situación ahí a lo mejor con Dubó y un poco ahí pero pero ahí está el peleador eh eh el inglés también que pesa mucho también un peleador Dylan Wilde él tiene unos cuantos rivales ahí que no que no son fácil no son fácil yo creo que que para el tamaño ese que tiene y la compostura el físico que tiene para esa para esa gente no no ahora lo van a tirar con Ayacba como para ver de qué está hecho Fran Sánchez claro no 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 si va a subir si puede subir y porque deben estar pagándole bien eh el Team Canelo los Reynoso deben estar pagándole bien ya es como para oye vamos a verte un paso más arriba no te podemos tirar el paquete dominicano que te tiramos anteriormente ni el mexicano aquel que se parecía Alejandro Fernández anterior ahora si es para que de verdad para ver si puede ser millonario para ver si puede ser campeón es una oportunidad es una oportunidad empeciendo a este aumentaría la bolsa pero él iba a haber más credibilidad en él también porque él en sí no se ha enfrentado con rivales así de de eso que no han sabido llevarle muy bien y ha hecho muy bien han hecho muy bien con él que le están haciendo un buen trabajo pero ya no hay más que esperar ya él está en un nivel que se sigue peleando con personas de menos nivel eso no lo va a rankear a él ni lo ni la gente lo va a tirar en cuenta que lo va a ver en cuenta yo creo que ya tiene que dar el paso ese y ese es uno de los más bajitos de su nivel ahí en esa división sí sí de los más bajitos a ver profe que no lo escuché esa es una oportunidad que le están dando a él porque este es un peleador de menos rango de menos nivel de los que lo hay arriba así que si él no gana eso yo creo que las aspiraciones arriba tendría que esperar un poquito más sí sí la edad a ver 28 años para los pesos pesados se es joven ¿no? sí yo creo que yo creo que el peleador el heavyweight es que es diferente porque ahí hay menos movimientos menos gastos energéticos y eso yo creo que 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 él está joven para esa para ese peso está joven yo creo que ya que el bolsador heavyweight ya con 41 42 años cuando empieza ya a mermar es mucho más su resultado y según se ha recibido demasiado castigo porque no es el mismo castigo que recibían los peleadores antes en la época de Mohamed Ali a los de ahora ahora son que no es Gracias.